Bueno, aquí el llamado es a tener claro las dos medidas importantes, la autoprotección, el autocuidado y la vacuna. Ese es el llamado, por eso todo dispuesto para que nuestros menores completen sus esquemas de vacunación, un trabajo articulado que realizamos con rectores, padres de familia, previo consentimiento informado. Por eso en las diferentes instituciones, en la medida que avanzamos en ese retorno a clases, vamos a tener puntos de vacunación. Hoy las cifras dan cuenta de que los ibagreños que han perdido la vida, los que están en cuidados intensivos, en su gran mayoría son ibagreños que no se vacunaron. Por eso el llamado a la conciencia, a la responsabilidad y a entender que la vacuna es la manera de evitar la enfermedad grave y la muerte.